La selva en la casa La selva en la casa hermano Vamos a romperla Tarapoto contra Rioja Si te escuchamos A ver quien tiene Quien tiene el Juane más rico Saludos para Diego Saludos para mi casa, mi hermano Los que son vecinos y vienen a saludarse por rap Está de pendejos Ok chicos La batalla son 40 segundos La ira es una situación Y la vuelta es sangre, ¿está bien? Va, va, va Ok chicos, son 4 batallas ¿Alguno de ustedes quiere empezar así de frío? Que empiece Diego Ah, los dos quieren empezar No, no, que empiece Diego Arrubo, arrubo Buena nota acá Ok chicos, inicia Diego a C La situación es para los dos Así que hace el 40 segundos batería La situación es Se te va el internet en el coronavirus Se te va la línea el internet en estos tiempos de coronavirus ¿Cómo resolverías tu vida? ¿Se escucha? Sí, se te escucha, dale perro Ey, se me va el internet Pero nunca el free Tampoco se me van las maneras de fluir Se me puede ir el internet Verdad que sí Pero igual voy a seguir siempre conectado a un beat Si se me va el internet No puedo estar last, tengo más ping Y ni siquiera LOL puedo jugar ¿Qué voy a hacer? La esperanza no he podido perder Porque al menos las noticias falsas ya no podré ver Porque en mi WhatsApp me llegan miles de noticias falsas Miles de noticias que hacen perder la esperanza Se me va a ir el internet pero no señal Porque al final siempre voy conectado al instrumental Cuarenta, una más, una más Ay, va, va, va De nuevo, pero Dale perro, te vuelve la señal, dale Ey, ey, ey Es que yo pensaba que era 30 segundos Y a veces me confundo Y esa mierda a mí me jode Son 30 segundos Como cuando quiero solucionar el internet 30 para que reinicie el modem Dale, ok Letras, te toca a ti hermano Buen uso de situación, Diego Aze Le toca letras Tarapoto Ok, ok ¿Se escucha? ¿Qué hora no? Bájale un poco a tu beat Ok, ok Dale, ¿se escucha? Sí, sí Ok, 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 ok Mira Me quedé en internet Como en los tiempos de antes Eso no es un problema Para los que no son ignorantes Porque me siento a gusto Dentro de mi cuarto Escribiendo maquetas Junto a un beat y un parlante Cosa que él no hace Porque es otro niño rata Se quedó sin cariñar O sea que ahorra su plata A mí él no me gana Es porquería El internet se va Pero lo que me queda Para siempre es la familia Un abrazo familiar Una cena con todos Decir los problemas que tenemos Salir de el lodo Y a este lo mato es un pelele Yo me quedo sin internet Los que son beatmakers Me queda el EPL Y me quedo tranquilo Haciendo beats y maquetas Interpretando lo que quiere El mundo y la neta Lo voy a matar Y este está lejos de casa Soy internet en el monte Porque yo muevo las masas Dale Hermano buena Alista tu segundo beat Ahora letras Y mándale el sangre Y todo lo que quieras Decirle a Diego Sangre ¿No? Si hermano Tienes que hacerla de desparado Ah va Sangre ¿No? Ok 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 Ahora dale con sangre Dieguito Te va a romper todo Oye Ajá Dale dale Ok 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 Oh 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 Yo Ok Mira A lo mejor escucha Diego Oye Oye ¿Qué pasa Diego? El engreído Ya no perdió en la primera Porque los jurados han salvado en esta era Yo formé en Lima mi carrera Tú lo único bueno en Lima Quisiste es a cierto amigo de mi hubiera ¿Qué es lo que pasa? No tiene freestyle Yo destaque por mis huevos Tú solo por rap style Y así que no mejoras Porque es alarde Tú no eres dientes de sangre Tus dientes mascan la carne Él no me gana Aquí era un personaje Aquí era todo un niño Y tiraba mensaje Y se olvidó de la gente Que le dio la mano Y a gente que conocen un día Les llamó hermanos Por eso no te quieren Cuando bajas a la plaza Porque te olvidaste De tus raíces Y tu casa Pero tranquilo Diego Yo abuso y te respeto Porque si te doy la cara Con el otro Yo lo meto Idiota Me falta una mas Y con esta razón Ok hermano Buenas 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 40 segundos de sangre Ok chicos Dale Diego A C Sangre Respuesta Mátalo perro El poder de la anaconda De la selva Perros A ver se escucha Si dale Wow sabes que no es extraño Por eso que te ganó mi rap Tiene tamaño Que me felicites A veces parece extraño Porque que me vaya bien Es lo que te hace daño Y en serio te crees De los rivales Piensas que me ganas Hablando de falsedades Si al final me criticas Si aplicas es falsedades Porque tú siempre envidiaste Mis oportunidades Amigo de New Era Por eso que está detente Tú no tienes talento Tú no eres diferente Amigo de New Era Me parece suficiente Soy amigo de New Era Y o la era del presente Wow 30 segundos Pero igual Pensaba que era menos Pero tú eres malo Letras Y ya lo sabemos Fuiste a Lima Un evento Pero no te conocemos Tiempo Ruido Barcelona Ruido hermanos Buena detalle Los dos chicos O sea Detalle era la que pedían En Instagram Justo Ahí Reñían chicos Ok Buena detalle Los dos Saludos para Rioja Y para Tarapoto Jurado Activa su audio Y ADN Y primer voto Pasa FLL Ok Replica Bitmaker Ok Primer voto para letras Segundo voto es réplica Y mi tercer voto Es para letras Diego a tu casa No batería Muy buena Atalla